¡Suscríbete al canal! Divina, divina, se ponía el pelo verde, azul, era divina, divina, divina. Entonces aquí tengo canciones de ella que es un homenaje de verdad totalmente, al igual que Angélica, al igual que toda Angélica María, Estela Núñez, Lupita D'Alessio, son grandes intérpretes, son grandes cantantes. Es a mi estilo, a mi sentimiento, pero de alguna forma es un gran disco. El estarme aprendiendo las canciones, ¡guau! ¡Qué cantidad de letra! ¡Qué bárbaro Juan Gabriel! Por eso es Juan Gabriel. Pues mira, a todos les gusta. Ernestina dice, felicidades a Lucía, el material está buenísimo, suerte. Rododo, porque son los nombres que se ponen en Twitter. ¿Cómo, doctor? Rododo, pregúntale a Lucía cuáles son las canciones, ya nos estás platicando. Sí. Rachael Rom, sinceramente quiero ver el show porque desde el año pasado lo está prometiendo. Ay, sí. Yo sé, pero miren todo lo que me pasó. Eso no, por Manuel. Pero el año que entra ya, ¿verdad? El año que entra. ¿Qué fin de año vas a hacer presentaciones? Este año, sí, fin de año, en diciembre voy a hacer presentaciones y ya, bueno, pues no te voy a decir que ya lo superé. Yo creo que eso nunca se supera. Es un duelo horrible, pero Dios me ayuda, mi fe me ayuda. Mis amigas, como tú comprenderás, que voy a decir, me estoy matando ya, estoy en una crisis emocional. Y un mes después yo embarrada ahí abajo, ¿no? Embarrada. ¿Pero hiciste el teléfono? No, es el teléfono, ¿verdad? El fan, no, no tiene nada. Ahora cuéntanos, ¿ya hiciste las paces con Yuri? Ya, ya, yo creo que de alguna manera yo estimo a Yuri, es una persona, una gran artista, una gran persona. O sea, hubo un mal, tuvimos un encuentro, un choque en un momento dado. Pero bueno, las amigas a veces también suceden ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Yo quería aclarar con ella y no lo logré. Entonces, pues, te digo, ya no siento yo rencores, ni dolor, ni mala onda. Yo creo que después de haber perdido a mi familia, a mi madre y a mi hermano, ya lo demás es lo de menos, comadre. O sea, yo creo que es el momento del perdón, del ser positivo y el de estar mejor que nunca con toda la gente porque, pues, nada vale. ¿De qué vale que yo sea Lucía Méndez y que tenga tantas cosas lindas? Daría todo, mi nombre y mi trayectoria completa por tener a mi madre y a mi madre. Claro. Comiéndome un plato de frijoles, comadre, no importa. No importa. No importa. Pero feliz de la vida. Pero feliz de la vida. Como digo yo, más vale un plato de frijoles que un caviar con lágrimas, ¿no? Exacto. Entonces, ha sido muy difícil, muy duro. Lo de Yuri, pues, sí, sí me dolió. Sí me dolió porque yo quiero mucho a la güera. Considero que ya pasó el tiempo. Ella me pidió que de alguna manera ayudara a Veracruz. Por supuesto que voy a ayudar. Yo soy una hija de Cristo, de mi Virgen María, que era lo que a mí me dolía del cristianismo. Claro. Que no podía estar con mi Virgen, no podía, mi Virgen de Guadalupe, no podía estar con ella. O sea, me refiero en mi fe. Y yo respeto, respeto enormemente lo que la gente quiera tener. Cada quien su religión, claro. Pero yo no soy, ¿cómo te puedo decir?, agresiva, ni llego en plan de pleito, ni soy una persona así. No me educaron así. En un momento dado, si Yuri se desfasó, se descontroló, yo lo entiendo, yo lo entiendo, ella estaba enojada, estaba muy herida. No se vale en un momento dado, pues, levantar falsos testimonios, porque no soy ninguna perita en dulce, no lo soy. En un momento dado, me vieron un cohete ese día, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Con el doctor San Pedro y San Pablo, creo que me puse dos cohetes también en el bautizo de la hija de Yuri. Pero estaba yo en una crisis, no sé tomar, y creo que de alguna manera, pues, eso fue lo único que me dolió, ¿no? Que se asegure algo que no soy. Claro. Porque ya se hubiera sabido, ¿no? Si estuviera hasta atrás, tantos años, pues, me pongo hasta atrás y digo como José, José, me voy a Oceánica a que me quiten todos mis problemas y punto. Pero no es así, no he sido una mujer de parrandas, la verdad. Quienes se conocemos desde hace mucho tiempo, podemos atestiguar que eso no es verdad. Claro, entonces, bueno, si es un enojo, si fue un arrebato, adelante. Sí. Yo la quiero, ella ojalá, y me perdone, y yo la perdono, y creo que es el momento del perdón en muchas cosas. Claro, oye, sí. Más a como está el país. Como está el país, o sea, que ya no sabes ni qué rol. ¿Y telenovela qué pasó? ¿Qué ibas a entrar con nosotros? Telenvela a mí no, no he tenido la oportunidad de que me ofrezca ningún papel, no me han ofrecido ningún papel secundario, mucho menos. Y yo lo prefiero, o sea, tiene que ser una novela realmente que la gente diga, guau, qué bueno que la está haciendo. Porque las veces que he hecho actuaciones especiales con Madre se me han esternojado, se me han puesto el público muy molesto, que mejor no haga nada, que haga cine, que haga mi concierto, que grabe discos. Pero que si yo soy la reina de las telenovelas, no lo digo yo, sino mis fans, mis fans, mis fans, no tengo por qué estar haciendo eso. Entonces, está muy pendiente el público de lo que hago, no creas, ¿eh? Sí, cómo no. Que si llevo el pelo corto, que si el largo, que si dije, que si no dije, oye, dices pelo, y eso que no tengo marido. Al aire ya empezó a tiempo final, lo que fuiste a grabar a Colombia. No sé si ya empezó, ya salió. Ya empezó, ya pasó por cable, porque yo ya vi el capítulo de Lucía por cable. No, pero ahorita ya está en Canal 5. Sí, en Televisión. Ya entró, ya entró, empezó conmigo, con tiempo final. Muy padre también, porque era otro papel muy diferente a Candida, ¿no? Sí. O sea, lo bonito de ser camaleónica, de cambiar, de ponerte el pelo largo, castaño, o sea, me gusta cambiar mis estados de ánimo, porque te da otra ilusión, ¿no? Sí. Como que eres otra mujer. Sí. Como que estás con nuevos brillos. Entonces, estoy contenta con mi disco, arrancó muy fuerte en ventas, tanto en Mix Up como en Amprofond. Gracias al público, le agradezco enormemente este disco, que quizá lo estaban esperando. Otra vez enamorada, con un nuevo amanecer me calentó el camino, pero este disco como que lo estaban esperando mucho. Como que les gusta como canto rancheras. Oye, dijeron los de Relaciones Públicas de Sony, que mañana le entregan tu disco a Juan de Abrel. Ay, qué bueno, qué padre, mi compadre, que lo quiero. Espero que le guste, porque está muy bueno. Está muy bueno, está muy bonito, está hecho con cariño. Mi compadre a veces se me pierde y luego se me siente, Pedro Antonio, de que mi padrino, mamá. ¿Y por qué mi padrino no me habla, mamá? Sí, es cierto. Hoy es mi cumpleaños, mamá. Entonces, yo me quedo como ahí en la torre. Por cierto, dicen que a Pedro Antonio, ¿qué tema le gustó más? Dice Rafa Valerio. Amor eterno. Amor eterno. Sí, lloro, lloro con el amor eterno. Es muy bonita esa canción también. Porque también tiene unas palabras para mi madre. Ay, pero es que esa canción es... Me dejaron, sí, me dejaron que dijera algo. ¿No vas a hacer con él un videoclip? Sí. ¿Con Juan? No, con mi hijo. No, hombre, ¿qué? Me manda el diablo, me dice que no, que él es detrás de cámaras, que no lo está la fama. Por eso, pero que él no lo... Ah, que lo haga. Sí, que lo haga. Claro, yo le digo que me lo haga, pero le da miedo, le entra como el yuyu todavía, le falta año y medio. Que te lo haga Pedro. Peter Towers. Peter Towers. Con mujeres asesinas y no sé qué. Sí, ya va en temporada tres. En temporada tres. Oye, saliste ahí tú, ¿no? En una cosita de nada. ¿Qué hiciste? ¿Cuéntame? Una... ¿Cartomanciana? Sí, una cartomanciana. Ay, qué tal. Muy chistoso. Pero una cartomanciana muy bonita. Y me la pasé muy bien, era Madame no sé qué, y leía las cartas. Y de lo que yo le decía a la fulana en las cartas, que era, este... Bueno, una media loca también. ¿Quién era? Era Lorena Meritano. Ah, muy guapa. Me la pasé muy bien con ella. Es un encanto. Divina, es un encanto. Y ahí iba y mataba al marido. ¡Ay! ¡Ay! Porque tú eras la motivación de... ¡Guau! Bueno, al marido ya le había hecho mucha. ¿Y cuándo va a salir tu capítulo? Ay, no sé. Ay, yo lo quiero ver. Me dijo que me avisaba. No, yo sí que no. Le voy a decir a Pedro que me avisó. Bueno, es una cosita de dos minutos. Pero no le hace. Te veo de otra forma, de otra manera. Claro. ¿No? Ya nos vamos, Lucía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por estar aquí. Canta un homenaje Lucía Méndez a Juan Gabriel. El disco ya está a la venta. Amor de un rato es el sencillo. Cómplenlo. Está muy bueno. Cómplenlo. Está muy bueno. Muchas gracias por esa respuesta a las ventas. Y los quiero mucho. No te olvides de mí, ¿eh? No. Dame, por favor. Que en una depresión, una crisis, me muero. Y tú te enteras un mes después. Nos vemos aquí mañana. Ana Siguiente. Ana Siguiente. Ana Siguiente. Cerrado nunca y estar mirándolo.